El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruida este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy nos invita de manera especial a hablar sobre la Iglesia. Los milagros son posibles dentro de la Iglesia. Cuando Dios le dijo a Noé que planeaba destruir el mundo, Dios estaba en ese tiempo de Noé y fue muy enfadado, furioso, y dijo, después construiré. Y lo hizo no solo a través de la familia de Noé, sino también a través del arca. Y ese arca de hoy es la Iglesia. En la Iglesia siempre ocurren milagros. Les dice el Papa Francisco, a los párrocos, no cerréis nunca las puertas de la Iglesia. Y mucha gente, cuando las iglesias estaban cerradas, mandaban los mensajes, ¿hasta cuándo? ¿Y cuándo abriréis de nuevo las puertas de la Iglesia? Y yo muchas veces, al menos en mi parroquia, en este tiempo, cuando todo está abierto, yo paseaba y miraba quién entra en la Iglesia durante el día. Y siempre era una abuelita y un joven. Ellos estaban constantemente en la Iglesia. Tal vez no por mucho tiempo, pero a menudo iban y se arrodillaban delante del Señor y rezaban, ir a la Iglesia a pesar de todo, ir a la Iglesia y cuando no sea domingo. Y así se convirtió Santa Edith Stein o Santa Benedicta de la Cruz. Ella era judía y ella un día entró casualmente en la Iglesia como judía y entró por curiosidad para ver qué había dentro. y cuando entró allí miraba las estatuas de la Virgen de San Antonio en la Iglesia y en ese momento entra una mujer del mercado que vendía allí fruta y verdura y entró brevemente en la Iglesia y rezó. hizo la genuflexión y se fue y eso le fascinó como alguien durante el tiempo de trabajo hace una pausa y entra para saludar y dice Santa Edith Stein esa persona no entró sin más a la Iglesia sino que quiso aprovechar esa pausa ese descanso para algo importante porque la gente normalmente dice durante las pausas en el trabajo dónde vamos a tomar el café o dónde vamos a comer pero esta mujer entró en la Iglesia en ese tiempo del descanso y ella ese tiempo que es importante para descansar ella lo aprovechó para ir a la Iglesia y quién me da ese tiempo y dice Edith Stein en ese ejemplo alguien aquí es importante para que esa persona entre y así empieza su conversión solo porque una persona dioria entraba a la Iglesia a la una a las dos a las tres o a las cuatro de la tarde y ese es el testimonio cuando tú le encuentras encuentras en la Iglesia fuera del domingo y eso es a lo que estamos llamados ir a menudo al Señor mucha gente le gustan las peregraciones hoy dicen vamos a Lourdes vamos a Fátima hace poco una familia se quejaba estábamos preparando la peregración a Israel pero por esta pandemia no podemos ir y la Santa Faustina dice Jesús está aquí en el altar más presente que en todos los trocitos de la Tierra Santa la gente vuelve de la Tierra Santa y dice ay si supieras donde he estado donde has estado en la tumba de Jesús estuve donde él pronunció las bienaventuranzas estuvimos allí donde Jesús multiplicó los panes créeme esa misma persona medio año no ha ido a la iglesia alguien dirá tal vez vive de aquel viaje a Tierra Santa y todos los días Jesús aquí multiplica los panes cada día Jesús está aquí por medio de nosotros los sacerdotes hoy en el altar tenéis ocho Jesús tenéis aunque los parezca raro pero en persona cristí en la persona del sacerdote está presente Cristo si lo creemos realmente este es el altar vivo Jesús está aquí presente y dice la Santa Faustina tu pernación más grande es la pernación hasta la iglesia hasta el altar y no en vano está prendida esa lucecita al lado del tabernáculo que te dice que Jesús está ahí vivo una familia me dijo voy este año de pernación porque una mujer se ha curado vamos a una pernación votiva y eso a mí no me gustó y dije lo siguiente ¿por qué usted no da ese dinero a los pobres y va todos los días a misa? empezá esa prenación la de ir a misa todos los días como nos gusta viajar lejos Lourdes Fátima Santiago de Compostela que bonito es hablar de ello y contarlo pero lo difícil que es ir a la iglesia más cercana a tu iglesia y es allí donde se obtiene la heroicidad y dice Dostoyevsky no es héroe aquel que ha hecho algo espectacular en su vida una vez sino que el héroe es aquel que todos los días a diario hace cosas sencillas y tiene una continuidad yo una vez celebré la misa en una filial en Ljubuski y no había mucha gente pero escucho ruido tres abuelas estaban discutiendo y estaba la iglesia medio vacía y voy ahí para preguntarles por qué discutís y yo y dijo una se ha sentado en mi lugar y yo dije pero no veis cuánto lugar hay aquí libre padre este es mi lugar y yo para seros sinceros yo le defendí a esa abuela dije ese es su lugar alguien podría decir padre usted no puede decir eso yo puedo sentarme donde quiera no hay personas que se compren un billete anual para la iglesia y yo diría que sí nosotros los sacerdotes sabemos exactamente dónde está sentado cada uno de nosotros y por tu lugar en la iglesia sabemos cuánto amas la iglesia y cuando te mueras veremos lo vacío que es ese lugar sin ti si les dijerais a nuestros sacerdotes que apuntaran y dibujaran un papel con los nombres y lugares donde están sentados cada uno sabría dibujarlo y así te ve Jesús Jesús desde la eternidad te ha preparado ese lugar en la iglesia y no te preguntes si tú llegarás un día al cielo señor acaso tendré lugar en el cielo lo tendrás si lo tuviste en la tierra Dios está en la iglesia allí te ha preparado el lugar por eso el difunto profesor Ivánchich decía el cielo lo llevas ahora e ir al paraíso es como pasar de esta estancia a la otra solamente pasas por la puerta porque si aquí tienes el lugar arriba está garantizado por eso dice Dostoyevsky si llevas el cielo en ti lo tienes y si no lo tienes en ti si no lo llevas en ti nunca lo tendrás por eso cuida de tu lugar en la iglesia cuida de tu iglesia ama tu iglesia que es la iglesia en definitiva la iglesia es un edificio y la virgen dice en sus mensajes este es un lugar especial y mucha gente dice ¿por qué vas a Medjugorje puedes rezar en tu iglesia? eso es verdad pero también no es verdad porque este lugar es diferente la virgen en los mensajes dice este lugar es diferente aquí cuando vienes sientes algo diferente aquí te resulta más fácil rezar aquí te resulta más fácil confesarte aquí te resulta más fácil reconocer que eres débil y que eres el y aceptar que eres el hijo de Dios y a quienes debéis preguntar qué es la iglesia los jóvenes no cuando un miembro de la iglesia de la familia se muere que ya tenía una edad avanzada 80 digamos ¿quién llora por él? lloran más los mayores empiezan a llorar y dicen ¿cuánto hemos pasado junto a ti y ahora no estás? pero los jóvenes no pasaron mucho tiempo con esa persona estos que tenían 10, 12 años no pasaron mucho tiempo con esa persona y esos mayores que se quedaron sabían cuánto falta ese difunto y lo mismo pasa en la iglesia la gente mayor preguntadles lo que significa la iglesia para ellos los jóvenes dirán más o menos todavía se están buscando pero los mayores preguntadles y os dirán hijo mío la iglesia lo es todo para mí hay que citarles a ellos y me gusta decir cuando Gemelli le ha preguntado a Juan Pablo II como al padre Pío perdón y los frailes le dicen no le molestes no la tormentes y el padre Pío dijo dejarle entrar y el padre Pío desde la obediencia a la iglesia estuvo 15 años en silencio no se había comunicado con nadie amo a la iglesia le dicen al padre Pío cállate lo exigimos de ti y el padre Pío dijo sí me callo y le pregunta Gemelli tú eres un engaño la iglesia puede sentir has hecho tanto mal a la iglesia en Italia concretamente aquí en Rotondo tú eres un mal le dijo de todo y el padre Pío cuando cuando le dijo todo eso le dijo tal vez todo eso sea verdad la iglesia tal vez no me necesite yo no soy un buen ejemplo pero yo necesito la iglesia esa es la verdad más profunda dicha en el siglo XX yo necesito la iglesia yo no puedo sin la iglesia donde el hombre encontrará hoy la paz sino en la iglesia quien tranquilizará tu alma sino el sacramento de la confesión como vivirás si no vivirás del cuerpo de Cristo es bueno ir a la iglesia todos los días pero si no puedes a la iglesia por la enfermedad una semana dos semanas tres semanas o cuatro entonces el hombre se da cuenta mucho que le falta a Jesús no puedo comulgar virtualmente ¿cómo voy a comulgar virtualmente? echo de menos a Jesús ese es mi mensaje de hoy que amemos a la iglesia y que encontremos nuestro lugar en la iglesia tenéis a un filósofo alemán Jürgen Habermans que es ateo pero muchas veces se escribía con el Papa Benedicto y dice este filósofo este mundo se está ahogando no tiene aire y él dice como ateo ¿sabéis lo que puede salvarle al mundo entero? Habermans dijo la liturgia la iglesia el rito el rito salva al mundo y muchos dicen pero ¿qué vas a hacer en la iglesia? todo es aburrido el mismo sacerdote y Habermans que es ateo dice eso salva el rito salva son los rayos de luz que llegan a la tierra la liturgia la liturgia salva yo cuando fui al occidente ¿sabéis lo que me dice la gente? padre yo creo pero usted va a la iglesia no nunca desde hace años no nunca me confieso pero ¿cómo amas a la iglesia? dice yo padre rezo en casa y dice Habermans la fe la religión que se resume en los sentimientos queda destruida la familia que se queda en los sentimientos queda destruida la iglesia que se queda en los sentimientos queda destruida porque porque las iglesias en el occidente están vacías porque todo lo han resumido en el sentimiento ellos en casa rezan por la noche con sus hijos y por la mañana se levantan con un canto eso que es eso no es fe eso es la papilla para los niños que queremos comer los adultos no sin la misa y sin la liturgia no hay nada eso no se renueva y aquí siempre tenemos un acto nuevo siempre que vienes a la misa vienes a algo nuevo y te entregas a Jesús y dices Jesús renuévame allí y podríamos pensar a veces no tengo un gran cambio en mi vida lo dije ayer en Chitlok el pueblo israelita viajó cuánto tiempo hasta la tierra prometida 40 años nosotros quisiéramos que nuestra vida cambiara en 3 años en 5 años y ellos viajaron de su esclavitud a la tierra prometida 40 años tienes que estar presente en muchas misas para obtener tu liberación en la misa todo te libera y voy a terminar el otro día fue el zapatero para que me arregle los zapatos y yo sacerdote y el zapatero y me mira y sé que es un hombre piadoso y le digo alabado sea Jesús y María y si no le digo nada va a decir no me ha saludado y es sacerdote y veo que quiere decirme algo y me dice quiero decirte algo vale dime ¿cómo te santiguas tú? y yo pensé pero ¿y de qué va eso? pues así en el nombre del Padre lo dijo el Espíritu Santo y me dice dibújalo y verás que no tiene nada que ver con la cruz y cómo hay que santiguarse pues desde la frente hasta la barriga luego de un hombre a otro y termina en el corazón así hay que santiguarse y yo le dije gracias soy sacerdote y muchas veces hago la señal de la cruz y lo hago mal ¿cuántos de nosotros lo hicimos de esta forma? yo no me avergoncé porque un zapatero a mis 32 años me ha enseñado cómo hay que santiguarse correctamente y yo esta mañana en la misa en la misa empecé a hacerlo de la misma forma y cuando le vi a él pensé ¿qué va a decir? pero esa noche por la noche ayer ya lo hice bien y al menos trato de hacer esto la misa es bellísima si nos acercamos a cada signo con belleza los exorcistas dicen ya el signo de la cruz es una forma del exorcismo ya la señal de la cruz es ya la bendición y la santificación ya al comienzo de la visa tú haces la señal de la cruz imagínate ahora cuántas bendiciones hay en la misa la palabra de Dios la hostia la sangre de Cristo la comunión nuestra la paz con vosotros los cantos litúrgicos y el que entra en este arca en la iglesia en este tiempo revuelto nunca dirá que es infeliz la gente que está fuera a ellos les azota el mar revuelto y la gente que está dentro siente la paz y por eso los científicos dicen que en el huracán más grande que destruye la paz más grande está en el corazón del huracán hay tanta paz en el centro del huracán que incluso un niño podría dormir esa es la iglesia viva y aunque haya huracán salvaje a nuestro alrededor el que entre aquí dentro en el centro siempre permanecerá en paz y la preservará amén dirijamos nuestras oraciones al Padre Celestial en la iglesia en la iglesia Gracias.